Miren, así está la nueva realidad en los restaurantes, bueno en algunos, porque algunos sí ya han abierto todos, pero aquí miren en la Pizza Hut, ustedes ordenan su pizza allá en la, donde ordenan la entrada, y ya no es como antes de que antes te pasaban, te sentaban, te tomaban la orden, ya ahora ya no, ahora tú eliges donde te quieras sentar, miren, todo vacío, triste, la verdad. Y después que termines de comer tu pizza, tú mismo la tienes que tirar allá, miren, en los botes de basura. Así están las cosas desde que empezó esta cosa, vino a descontrolar todo. Ya no hay un mesero que antes a uno lo atendían, lo servían, por lo mismo que también igual no hay trabajadores. Mucha gente no quiere regresar a los trabajos, a los restaurantes, se han acostumbrado, pero, quién sabe, verdad, miren, todo triste. Tu bebida te la dan en botella, ya no la dan como antes que la daban en vaso, ahora es en botella. Cada quien, como le digo, cada quien tiene que elegir donde quiera sentarse. Y bueno, así están las cosas. Miren, aquí están las solicitudes de trabajo para la gente que quiera aplicar aquí en Pizza App. Miren, están solicitando. Y ahorita tienen muchos beneficios la gente que les adquieren los trabajos, les dan muchos beneficios. Miren, mejor me traje mi pizza para comerla aquí mejor en mi casita, que es mucho más, mejor que allá en el restaurante. La verdad, está muy triste y mejor. Dije, vámonos para la casa. Gracias. Gracias. Gracias.